Tal vez algo que muchos nos preguntamos, incluso sin saber o sin siquiera ver gráficas, y es, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que el dólar seguirá cayendo? Si estás en Colombia, pues vamos a enfocarnos un poquito en eso, que ¿será que el dólar frente al peso colombiano seguirá cayendo, seguirá subiendo? ¿Qué estará pasando? Incluso de pronto alcanzamos a analizar un poco la cuestión con el peso mexicano y el dólar. Y bueno, pero bueno, vamos a empezar con el peso colombiano. A ver qué es lo que sucede. Ojo que yo casi no, yo no opero Forex, no compro ni dentro de Forex, pero pues me gusta ver gráficas y eso es un punto que a muchos de nosotros nos interesa, porque ya sea que tengamos ahorros en dólares o estamos pensando comprar dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos. Ese es el dólar colombiano y la paridad entre el dólar, el peso dólar, el peso colombiano y el dólar. Y tenemos lo siguiente. Esto vamos a ponerlo para que sea más sencillo de verlo, que cada vela sea un mes, ¿listo? Y aquí ya lo tenemos. Entonces cada vela siendo un mes tenemos esta interesante. Esperamos un segundito que yo no lo haya visto de esa manera. Cada vela es un mes, ¿listo? Mira el dólar, peso colombiano, aquí, viéndolo de esta manera, me llama mucho la atención. No lo había visto así. De verdad, es que, vea, ya viéndolo de esta manera, voy a ponerlo semanal. Aquí, listo, semanalmente me llama mucho la atención esto, ¿por qué? Tenemos que aproximadamente desde el 2014, mediados del 2014, el dólar, peso, cada vez que el dólar sube, pues el peso se devalúa frente al dólar. Aquí subió un montón, se devaluó. Después de haber estado por allá el dólar en 2.000 dólares, en 2.000 pesos, devaluado frente al peso colombiano acá, se dispara, se dispara por allá en el 2014 y 2015 llega hasta acá, los 3.400 aproximadamente cae, se estanga un poquito entre los 3.400 y los 2.900 hasta el 2018. Entonces pasó casi tres años entre, pues, llegando a los 2.800, 2.900, 3.000. Y aquí comienza a tocar esa tendencia, aquí se formó la tendencia alcista, salta en el 2018 y comienza a subir, desde prácticamente los 2.800, 3.400, aquí se dispara hasta los 3.900 y 4.159. Después de esto cae y toca la tendencia alcista, y sube buscando otra vez aproximadamente los 4.000, aquí cae. Esto ya es muy reciente, este año comenzaron a subir tasas. Bueno, en 2022 hasta la fecha comenzamos a ver controlar la inflación en Estados Unidos, eso genera que suban tasas y el dólar se revaluó frente al peso o frente a monedas extranjeras. Y aquí vemos que el dólar subió frente al peso colombiano hasta 5.114 pesos. Eso fue aproximadamente el 31 de octubre del 2022. Y aquí comenzamos a ver un dólar caer poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta la fecha aproximadamente en 3.970 aproximadamente. Entonces, lo que vemos aquí es una tendencia alcista que data nada más y nada menos desde el 2014. Eso qué quiere decir, que vemos una tendencia de aproximadamente nueve años, nueve años, literal, nueve años, que se ha venido respetando durante todo ese tiempo y ahorita estamos esperando a ver si rebota. ¿Qué quiere decir que si rebota? Que el dólar se revalúe frente al peso colombiano. Es una tendencia que lleva nueve años y para tenerlo muy claro, hay momentos en que efectivamente tiene ganas de romper, pero hasta este punto nunca vemos que es más pronunciada la cuestión de querer romper la tendencia alcista. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero ese es el peso colombiano. Y bueno, aquí tenemos el RCI que está en zona de sobreventa fuerte, o sea, estamos en zona de sobreventa. Cuestión que no veíamos aproximadamente desde el 2010. Un dólar frente al peso colombiano sobrevendido de una manera muy fuerte. Si tiene que rebotar, lo tiene que hacer ahorita porque hace rato no lo veíamos así. Pero bueno, eso es. Entonces, quiero ver cómo es la sigla de México. MXN es el peso mexicano. Aquí está el peso mexicano dólar. Efectivamente, el dólar se había revaluado fuertemente contra el peso mexicano en el 2020. Y hoy por hoy el dólar está perdiendo poder frente al peso mexicano. Y está en un punto que no se había visto aproximadamente desde el 2015. El peso mexicano se está revaluando frente al dólar. Y está. Esto es muy bueno para México, literal. Esto es muy bueno para México. Y tiene este trend muy fuerte desde el mayo del 2022. O sea, y güey, estoy muy bien por México, la verdad. Tenemos este trend así, literal. El próximo suelo que, pues literal sería este, el que está tocando. El que le falta un poquito por tocar. Pero no es un fuerte, no es un suelo tan fuerte. Y vaya, está revalorizando frente al dólar el peso mexicano, lo cual está muy bueno. No puedo encontrar como una tendencia tan clara, falsista, como lo que veíamos contra el peso colombiano. Tal vez esta. Tal vez sería esta, ¿cierto? Sería esta. Tal vez. No es perfecta. Es una idea de la que puede ser una idea. Todavía le falta. Le falta llegar a los 16 pesos. Todavía le falta. Pero es, por lo que veo, es muy probable que busque tocar esa tendencia. Está a los 16 mil pesos. Está ahorita a los 16, perdón. Está el dólar. Está costando 16, casi 17 pesos. 16.93. Yo creo que probablemente buscará los 16 pesos. Y ya. Prácticamente eso es. Este es el índice del dólar. Esto es lo que determina si el dólar sube, si el dólar baja. Está en gran medida. Y es un suelo muy importante el que está intentando romper. Que son los 100 dólares. Aquí tenemos. Esto es lo que nos permite entender, pues, de por sí. Si el dólar sube, si el dólar baja frente a la paridad de monedas. Ya sea el peso colombiano, peso mexicano, etc. Y hoy por hoy está intentando respetar los 100 pesos. O sea, 100 dólares aquí está. O 100 puntos, lo que sea. Pero esta tendencia. Esto es el de XY. El índice del dólar americano. Y aquí está intentando respetar los 100 dólares. O sea, está intentando respetar. Ahí va. Esperemos que pueda soportar. Porque si rompe hacia abajo, el dólar se desvalorizará. Frente a las demás monedas. Muy probablemente. Pero bueno. Macroeconómicamente, si la Reserva Federal ya deja de subir tasas. Eso va a dejar de fortalecer el dólar. Y es muy probable que pueda tender a caer. Un nuevo tema muy práctico. Espero te haya gustado. No es recomendación de inversión. Solamente te quiero compartir algo que he estado discutiendo en un grupo. Sobre esta cuestión del dólar, peso, peso mexicano. Y bueno. Espero que la hayas visto o tenido alguna utilidad. Ya sabes que si te gustó este video. Clica en la descripción de este video en el enlace de Telegram. Pues para comenzar a invertir en bolsa en tres pasos. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.